Buenos días desde la capital de California Bueno, estamos en la capital de California en Sacramento Anoche pasamos la noche en... Mount Shasta Mount Shasta Estuvimos ahí por la noche, había una montaña hermosa llena de nieve Pero bueno, en la mañana partimos hacia acá, Sacramento Y vinimos a visitarlo porque hemos andado paseando por todas las carreteras Pero tenemos que venir a ver la capital de California, que es nuestro estado Así que vamos a descubrir juntos qué hay aquí para ver Y cómo es la ciudad Hasta ahora se ve bien calmada, bien bonita Todo el mundo está caminando Let's go! Vamos a empezar nuestro camino hacia el 70 porque ahí es donde vamos a pasar la noche El 70 National Forum No vienen! ¿Qué cosa? Las vacas! ¡Ah! 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 Parada rapidita en la carretera para enseñarles esto y eso! Miren qué cascada tan linda Y va todo, todo, todo hasta allá, hasta el otro lado ¿Sean? ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Ahora vamos a seguir bajando para llegar a nuestro objetivo Y desde allá también se ve la cascada ¡Es campo! Y seguimos bajando, si ven, aquí arriba Es donde estábamos hace un momentito Y ahora vamos a seguir en nuestro carro Allá está Wilson Vamos a seguir para buscar el hotel donde vamos a pasar la noche Wilson me estuvo diciendo que él no cree que hayan secuoyas aquí Yo lo voy a matar si él Yo lo voy a matar si él me trajo aquí y yo no veo un secuoyas No, no, no es verdad Y llegamos Y llegamos Ya llegamos al hotel ya Aquí es donde nos vamos a quedar esta noche Se llama el Yosemite View Lounge Y... Sí tiene vista, sí Vamos a pasar la noche Bye ¡Bye!